¿Cómo están, gente del Chapito Gómez? Estamos aquí en un nuevo video por el canal y esta vez de un mini especial 35 subs y también tenemos una mala noticia ¿Qué prefieren? ¿Primero la buena o la mala? La buena, la mala, la mala, la buena, la mala La mala, ninguna Vamos a darle primero la buena Es que gracias por suscribirse la persona que hizo estos 35 subs y pues gracias, ¿hay algo que decir? Pues como el de el bebé Bueno, está igual Y la mala noticia es... A ver, a ver, tranquilo No voy a fallorar, ajá No voy a fallorar Sí, es que se ponen de nuestra perrilla Tami No sé qué rayos le pasó Yo cuento la terrible historia Y... no, los dos Y no sé qué comió, qué tocó, no sé qué le picó Pero... o sea, él estaba aquí abajo Él estaba aquí arriba y estaba ahí abajo No se lo hablaba De repente, él se bañó Y yo estaba ahí acostada con Tami A ver, yo, yo Y de repronto Y ya Y de repente Estamos acostaditas y ya Como que se empezaba a cajar así Así como que Ajá, como ese Que se empezaba a cajar así Y le decía ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Como si me alubra Como... Sí, estaba diciendo Ayúdame, güey Ayúdame Y ya que de pronto Este... Ya Y que de pronto Como que huele un olor raro Y digo Y dice Mamá ¿Qué pasó? Este... Y le digo Tami se echó un pedo Y como traía una cobijita Que le veo Y digo Pero... O sea... Ahí les va, ahí les va, tranquilos Hemos y todo lleno de sangre O sea, la cobija O sea, ese de sangre Y luego atrás Estaba limpiando ya mi tía Y en la noche En la madrugada Estaba buscando En donde se hacer del baño Y toda la pared Abajo de la cama Y en el piso Lleno de sangre Y... Se asustó este men Y... O sea ¿Y ya este... Está interna en un... En un veterinario En un hospital Y la muy pobrecita Está... Está triste Están inyectando suero Y no... Pero no le pasaba el suero Me contaron Y me puse a llorar Y estaba como... Y pues así Pero... Gracias Gracias por estos 35 subs Y... Con un like Y una suscripción Ayuden a que Tammy se recupere Porque... Si estuviera aquí Si estuviera aquí Estaría corriendo por aquí Ya la habríamos agarrado Oye, si no... Si no al principio No sé en el anterior de... De que no había su mismo video La habríamos sacado No, se estaba quejando De que la queríamos bajar En ese Y el de... ¿Cuándo será? El de... ¿Qué pasó? El de las nuevas reglas De YouTube creo O el de... ¿Cuál es el otro? Lo que pensamos De las nuevas reglas De YouTube Ajá Y el otro ¿Y el otro La han querido? Ajá Este... Ahí aparece Como está dejándose Tammy Para que la bajemos De la cama Al principio Sí, eso Casi en todos los videos En los que tenemos a Tammy Y en este Pues no No se oye nada Solo está mi tía Silencio, silencio No No, la película Que está viendo mi tía Pero bueno Ojalá Se recupere Nuestra Tammy Y venga Y nos llene de besos Sí No sé si ya les contamos De nuestra Antigua perrita De Paola Sí, ¿no? Sí, apareció en un video Que está en el primer Mi cuarto Y mis juguetes Es el primer Así se cae Mierda Así se cae Este es nuestro Sino de Acción Donde Muy, muy Adelante Aquí grabamos Nosotros Ponemos la cámara Aquí En el lindo sillón Donde Yo vengo Y nos echamos Nuestra Sino de la tele A jugar Y pues Esa fue La mala Dice Acá Está muy corto El video ¿Cuántos son? Bueno Esperamos que les haya Gustado Y conmovido El corazón Por la triste Historia De nuestra Perrita Pero bueno Otra vez Gracias Por Estos 35 subs Y espero Que les haya gustado El video Y Adiós Adiós Adiós